No se hace el viaje de egresado. Quiero que nos veamos sin horario. ¿Y salir a bailar? ¿Cuándo fue la última vez que nos juntamos a tomar mate? Este año no pudiste hacer nada de lo que te gusta. En 2021 podés empezar a estudiar lo que querés. La Universidad Nacional de Entre Ríos tiene más de 40 carreras para que puedas estudiar cerca de tu casa. Entrá a carreras.uner.edu.ar y encontrá tu carrera en tu provincia. Somos Universidad Pública. Somos la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¡Suscríbete al canal!